¡Oh pequeños! ¡Oh pequeños! Muy buenas a todos, vaquitas y bienvenidos a una partida de cofres OP, OP chest O sea, partidas complicadas donde me juego la vida por ganarla, ¿vale? Bueno, estas partidas gustan mucho mi canal, entonces espero contar con vuestra manita arriba, ¿vale? Es importante y vamos a intentar hacer muchos arcos de punchot, que es clavándote una flecha en el culo y salir volando, ¿vale? Que es lo que gusta a la gente Voy a tratar de ganar como objetivo, pero bueno, espero contar con vuestra manita arriba porque esta noche vais a tener la trampa diaria del canal Una trampa de lava nueva que he preparado Y si esto llega a un número de likes alto, pues esta noche lo tenéis en el canal, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a jugarla porque, bueno, hace mucho tiempo que no me meto a cofres OP Pero bueno, se me da bastante bien, ¿vale? O sea, es algo que ya controlo con el tiempo, con la experiencia, pues ya se me da bastante bien Y los arcos de empuje 3 igual O sea, yo ya controlo el movimiento y sé dónde voy a caer más o menos Vale, vamos a ir ya a atacar, que tengo ganas Y bueno, vamos, a ver, a ver, a ver Voy a jugar muy agresivo, pues como yo juego, como soy yo Vamos para allá Ese tiene que pillar, ¿vale? Voy a calentar un poco con este tío Vamos a saludar a su mamá A ver, pequeño, hermoso Mozo, que vas a pillar A ver, a ver, a ver La segunda, ahí lo tengo Ven, 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 hermoso ¿Qué querías? Campearte aquí una buena, ¿eh? O pequeño Vas a morir un saludo ¡A tu mamá! Bien hermosa Vale, este es el primero Vale, vale Control Vale, vamos a tranquilizarnos Eh, lo malo es que voy sin armadura Es lo único que temo, ¿vale? Porque, aunque me tome la noche Si voy sin armadura Eh, puedo pillar rápidamente Pero bueno Trataré de encontrar Algo de armadura por aquí A ver Yo creo que este cofre ni lo ha abierto Míralo Ni le he dejado, pobrecillo Vale, vamos a A ponernos los pantalones Y Este va a salir ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol, lol, lol! Se van a dar de leche Vale, vamos para allá, vamos para allá Este es mi momento Mi oportunidad Tengo que quedar como un héroe Ya verás tú Al final pillo Vale, vale Vale Vamos para allá Me la juego, eh Oh, pequeño ¿Qué haces aquí campeándote la de Dios? No, no, no ¡Lol, lol, 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 lol! Pillaré, pillaré ¡No, no, no te tomes! ¡Noch! Vale, este es invencible ya Vale, vamos a Vamos a tirarlo con el arco Pequeño Al final vas a volar Y lo sabes ¿Vale? Si se toman la notch Eh, dar por hecho Que son invencibles O sea, la notch Notch Cuando te lo metes en el cuerpo Que no suene mal, ¿vale? Pero cuando te introduces a notch En el cuerpo Ya tú sabes, papito Eh, se convierten en invisible En invisible No, en O sea, invencibles Porque es que La única forma que tenéis de matarlos Es tirándolos ¿Vale? A ver, porque O sea Eh, no localizo a la gente Tío, vale Allá hay uno Allá hay un camper Para variar ¿Sabéis? Y si os fijáis Siempre tengo que ir yo a por la gente ¿Vale? O sea, esto es algo que ya me he acostumbrado Entonces espero que digáis Es que B-Boy se la juega ¿Vale? O sea, B-Boy no se queda parado Esperando a que vengan O sea, yo voy a por la gente ¿Vale? Eh, podéis mejorar Lo que sería el arco de punchot Con tiempo, ¿vale? Yo la primera vez que entré Pues era bastante malillo Pero bueno A medida de que he ido Practicando cofres OP He ido mejorando Entonces pues ahora Se me da bastante bien Vale, vamos a por este ¿No? Ahí, ahí te tengo Pequeño Vale, sifteo, eh Ahí lo tengo Pequeñín Vas a pillar, pequeño Quiero saludar a tu mamá Yo creo que ni me ha visto Pero está el otro pesado Disparándole Ahí, ahí, ahí te tengo Vamos, vamos a por él Pequeñín O pequeño O pequeño Ven, ven aquí Pequeño Oye, oye, oye Pues no escape Si vas a morir, pequeño Robin Ven aquí Hermoso Vale, vamos a tirarlo con el arco Mejor que sufra Pequeño Que te vas a ir volando De pequeño quería volar, ¿no? Pues, ala A volar, pequeñín Un saludo a tu mamá y a tu papá Mira el otro pesado, tío Es muy pesado, tío Ese va a pillar por mis narices, tío Súper pesado, tío A ver No, o sea, al final me tirará, tío O sea Es lo malo Que tengo que ir yo siempre a por la gente Y me... Es que, tío Qué pesado, por Dios Ala A ver si me tiras ahora Hermoso Ahora no me vas a tirar Vale, ahora iremos a por... Estoy matando a mucha gente, eh Mata de lo habitual O sea, estoy matando a todos Dios O sea, cada isla que voy reviento a todo el mundo Pero bueno Bueno, si lo estáis viendo Qué narices Vale, vamos a... Vamos a tapar por aquí Vamos a subir Y voy a ir a por este Me gustaría encontrar Pechera, pero... Pero no Vale Esto me lo voy a colocar Porque igual lo tengo que usar Y ese es el próximo Que tiene que pillar un poquito de leche de la vaca A ver Con mucho cuidado Voy a poner protección Porque este tío parece un camper Míralo, tío Qué pesado, tío Que no me dispares Que le eches un par ¿Qué quieres que te baile flamenco a lo español? Vamos Dispárame ¡Ole! ¡Ole, ole! Madre mía, tío O sea, por Dios Mira, creo que... Está bajando No me lo puedo creer Se está moviendo ¡Wow! Impresionante O sea, ¿por qué se mueve? ¿Qué, qué? Ah, que está peleándose con uno Vale, pues nada Vamos a hacer La garrapiña Para ir Y meterle Una espada buena Y rica A ver, a ver, a ver Pequeño Sé que has campeado toda la partida ¿Vale? Pero ahora vas a pillar Vas a pillar por eso Ven aquí, hermoso Que siempre tengo que ir yo a por las islas Oh, pequeñina Que duele esto ¡No, no, no, no! No, no Es que la notch conmigo no funciona ¿Vale? La notch con la vaca y b-boy Olvídate ¿Vale? No os comáis la notch Nunca en el borde de la isla Es de cajón ¿Vale? Porque si lo hacéis Es que os tiran con la flecha Y el empuje 3 O sea, es de cajón Vale, voy a ordenarme esto un poco Quedan todavía dos personas Voy a dejar toda la porquería por aquí Y yo creo que puedo ganar, tío Vale, esta pechera me la voy a coger Por lo menos que vaya con pechera O sea, es que llevo yendo Me he recorrido unas cuantas islas ya, eh O sea, siempre tengo que ir yo a por la gente A ver No veo a los que quedan ¡Ah, lolololol! Míralo O sea, por Dios Una persona que se mueve Dios mío Gracias O sea, me siento bien O sea, es como raro, tío Me van a atacar Muchas gracias De verdad O sea, gracias por atacarme Madre mía, de verdad O sea Es que lo voy a... Te dejo que me pegues Pequeño Vale, vamos Vamos, pequeñín Va ¿Y te caes? ¿Pero por qué te caes, pequeño? Ay, Dios mío Me dan ganas de llorar, tío Para uno que quería Que me iba a dejar pegar, tío Pero nada Vale, me queda solamente uno en la partida Que yo creo que le puedo ganar Me da miedo que esté campeando Y shifteando Porque es que entonces No lo voy a localizar Es que no lo veo Mira Es que no está en ningún lado, tío O sea Pfff Ni en medio A ver, al final lo voy a pillar Y va a pillar leche Pero hasta que lo encuentre A ver, no creo que tarde mucho Lo malo es si shiftean ¿Vale? Eso es de muy camper Eso es ya Un nivel camper pro Sian 100 ¿Vale? O sea, campear de esa forma Es lo peor El caso es que no lo localizo, tío O sea ¿Dónde narices estará mi tío, el tío, eh? A ver Vale, vamos a hacer puente para allá Es que Es que no lo entiendo, tío No entiendo Cómo la gente Vale, vale A ver Dicen que está en el centro Por el chat No está, tío Si está en el centro Está shifteando Pero ¿Por qué shiftean, tío? O sea Maltito Bueno, vamos a ir para allá Porque dicen que está allí Pero ya Es que dudo Si está, está shifteando Para que no lo localice, ¿sabes? Yo creo que se estará encantando Todo lo que pueda Pero es que le va a dar igual Es que va a pillar O sea Me da igual que se encante Lo que le dé la gana A ver Ah, míralo, míralo Ahora sí que te he pillado Míralo Es que Es que hay que ser camper, eh O sea, para shiftear No veo camper A ver, ha ido en medio, ¿sabéis? Igual el lanzador de la enderpearl Ya ha caído justo Pero lo dudo mucho Pero yo creo que esto va a ser Una pelea de titanes Míralo, míralo, vale Si no me ve no pasa nada, ¿vale? El problema sí me ve De todas formas me la juego Es que no me queda otra Él no va a venir a por mí Tengo que ir yo Es lo que hay Vale, vale, vale Yo creo que Me voy a quedar sin bloques, tío O sea En serio, tío Me voy a quedar sin bloques Es que me da miedo Usar la enderpearl tan lejos Porque yo no controlo bien la enderpearl Yo creo que ni llego Por si acaso Vale, vamos a ir para allá Me la voy a jugar, ¿vale? He mejorado lanzando enderpearl Pero Yo creo que Ah, vale, aquí sí llego, eh A ver Uy, uy, uy ¿Me paso? No, no, no Perfecto, perfecto Hola, pequeño ¿Qué haces aquí encantándote las cosas? ¿Has visto lo que te pasa? O pequeñín Bueno, vaquitas Ha sido tremenda la partida Esta noche tenéis la trampa Espero que puntuéis toda la partida Que ha sido súper agresiva Con una manita arriba Con un like Y bueno Un saludo Y hasta la próxima gente Arriba tenéis una trampa De lava parecida A la que voy a hacer esta noche ¡Pontame like!